Sí, ya va a empezar bailadísima. Sí, estoy muy contenta, estoy motivada, estoy muy bendecida. Cuando me dieron la noticia de que iba a ser la tercera temporada y que obviamente me eligieron a mí, no sé por qué me eligieron a mí, pero les agradezco enormemente. El estar al lado de Ernesto, que ha sido una escuela para mí maravillosa, el estar en multimedia, que la verdad no sabes lo que he vivido. Para mí esto de la conducción ha sido encontrar en mí ciertas cosas y la gente regia es otro p***, digo yo, es otro... La bañan, la bañan, suena todísimo, mamá. A mí me encanta. Sí, no, 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 me la paso increíble, es un día en la semana, desde la mañana hasta la noche, estoy loca por ir a los programas, hacer promoción, a ver a todos los compañeros, la verdad, pues el que le caiga mal, pues ni modo, va a tener que aguantarme y el que le caiga bien me va a dar gusto saludarlo. Pero a ver, dinos la verdad, va a haber favoritismo, por ahí alguien, o sea, por ejemplo, Mario Besar, este Don Alana... No, 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 el Karenka viene peor, peor. Julio Camejo, bueno, o sea, este está todavía peor, porque entre él y Karenka ya ves que luego está muy divertida la plática, ¿no? Y no me hables y ellos le dan una chispa diferente. Y aparte son profesionales, ellos tienen mucha noción de lo que hablan y me encanta que sean paisanos y que aporten, ¿no? Tú bien sabes del baile. Sí, pero tú sabes que yo estoy más como de la parte, más de conductora y yo como lo digo, yo vengo a aportar, yo para nada, o sea, si no me gusta algo, obviamente voy a decir por qué no me gusta. Yo soy bailadora, yo no vengo de escuela, me costó mucho el lugar donde estoy y creo que tiene el mismo mérito el que es de corazón y el que tiene sangre, ¿sabes? Entonces no puedo, no puedo, me siento hasta mal, pero todo lo que pueda aportar lo voy a hacer. Ya ves que lloro por todo, entonces espero este programa no llorar, pero soy muy sensible y nada, estoy muy contenta. Creo que por ahí hay una sorpresa con otro jurado que no puedo decir. No puedo porque me mata, porque aparte yo recomendé que fuera esa persona, porque es una mujer, es mujer, pero no puedo decir. ¿Guapa o...? No, es espectacular, pero no puedo decir, pero no saben. Si llega a entrar, si no, pues la que entre, porque la verdad es que todas mis compañeras que han estado, pues ha sido un deleite, ¿no? Pero si llega a entrar, no, hombre, no saben lo que va a hacer. Arturo de la Garza, ¿me vale que nos diga? Creo que se ha portado tan bien, hombre, y el viaje a Nueva York fue un espectáculo con los ganadores. A Quito lo quiero ahorita en todos los performance que yo quiero hacer en el canal, que está puestísimo y le dije yo quiero que bailes conmigo en lo que cante Paola. No, la verdad es que es súper buena onda a los chicos. Este Venecia, todos buena onda.